Ahorita que tengo chance voy a limpiar el cajón de las medicinas. Tengo dos cajones, uno el de las medicinas infantiles y otro el de las medicinas de adultos. Y pues como ahorita son titraitos, pues lo voy a limpiar porque ya saben, es un desmadre con los jarabes y así, que luego si no cierras bien la tapa se cae, etc. Entonces, esto lo hago la verdad como cada dos meses. Y ya con la aspiradora que tengo que ya les había enseñado, pues aspiro así como la basurita, veo que medicinas ya caducaron, las tiro y las acomodo. También para no estar acumulando, acumulando medicinas que luego ya tenemos ahí medicinas en el cajón o en la caja de medicinas que caducaron en los 90. Entonces, yo les recomiendo que hagan eso igual y cada seis meses para que no se les acumule tanto y vean cuáles ya no sirven, etc. Entonces, vean, está súper cochino, pero son cosas que igual ya no se quitan mucho, pero por lo menos ya limpié el polvito. Estas cajitas son de prichos, de verdad que compren muchísimas, no saben cómo les sirven. Entonces, caben perfectamente haciendo en los cajones y puedes guardar lo que tú quieras. Este, yo luego, miren, esto es a lo que me refiero, que hay que limpiar. Luego, este, tengo así también en mi ropa interior estas cajitas y así las acomodo para organizar todo. Y bueno, ya tiré como cinco frasquitos de jarabes. Y ya nada más me quedó esto, ven. Miren, ya quedó. Acá puse las, como las cremitas. Acá las gasitas. Sí, mi amor. Acá las termómetros. Este es muy bueno, miren. Se lo pones en la frente, entonces, este, en segundos te da la temperatura. Y, pues, acá estás. Utilicé este. Pero, pues, se vería bonito que todo fuera, pues, del mismo color, ¿no? Pero bueno, así quedó. Venimos al partido del fútbol de Cori. Un ratito. A ver cómo juegan. Hola, la Pau. Miren, así es como quedaron mis uñas buchonas. Compré unas uñas de 12 pesos. Y estos brillantitos. Y, pues, con este, así, con pegamento blanco y con ayuda del palito, lo pegué. Ya se están secando. Ay, mis fachas. Ay, disculpen. Mañana tenemos una fiesta de disfraces buchona. Venimos a Costco. ¿Te gusta venir a Costco, Ana Pau? Sí. Por los blueberries. Y, pues, ¿verdad? Es muy chiquísima. Ama, 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 ama las blueberries. Si ella se pudiera acabar un paquete entero en un día. Pero no. ¿Verdad que no? No. Mis papás son muy mandores. Oigan. Oigan. ¿Te acuerdan que el otro día les estaba diciendo, no, ya no va a llover? Yo creo que ya no va a llover ni una pegada. Vean. Está cayendo una tormenta. Pero bueno, ya me voy a trabajar. Y en otras cosas, ya no sé cómo arreglarme el cabello. Por mucho tiempo tuve alaseado permanente. Pero ni tengo ahorita el dinero ni el tiempo para érmelo alasear. Entonces, de hecho, si ven acá, acá las tengo, o sea, tengo lacio y acá ya empieza lo chino. Y si, miren, si checan aquí, tengo una cana, acá tengo otra. De hecho, por eso me lo pinté de güero, para disimular las canas, pero sí se ve un cañón. Hace rato me había peinado así, con crema para peinar de esas de Garnier, que son como mascarillas. Son muy buenas la pegada, pero hace mucho que no, no me lo arreglaba así. Me siento rara, pero no sé cómo peinarme. Bueno, ya me voy. Bye. ¿Y para acá? Pan comido, pronto queda libre. ¿Ya viste? Hola. Ay, no. Hoy sí de plano no grabé casi nada. La verdad es que sí fue un día medio complicado. Así de esos días que estás como... Más que nada con los niños, especialmente con Santiago. Ahorita Santiago anda en un plan súper berrinchudo, no te quiere hacer caso de nada, de todo llorar, de todo llorar, trae una mamiquis y está encima así de mí. No quiere ni caminar porque quiere que lo esté cabrando. O sea, pero ya va, o sea, tiene tres años, cuatro o cinco meses. Entonces, no sé si eso sea normal. Pero muy, 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 muy cañón. Y también tiene este asunto de que molesta mucho a la hermana. Entonces Ana Paula se frustra mucho y se enoja y se empiezan a pelear. Ay, no. No, no, no. Este, entonces hoy sí. Hoy me la pasé regañando. Entonces, ¿para qué les grabo eso, verdad? Este, no. Pero bueno, ahorita ya me distraje un ratote en redes sociales. La pasé así como una hora viendo historias. O sea, una pérdida de tiempo. Y ya cené, cené como súper temprano. Cené como a las ocho de la noche. Me hice una ensalada. Y ahorita me entró así como, como guzguiar, como ansiedad. Y me estoy comiendo estos chicharrones de cerdo. Estos los compro en Costco. Entonces la verdad es que son una muy buena opción cuando quieres como guzguiar con salsita o así. Son una buena opción. Es proteína. Sí es proteína un poquito alta en grasa, pero no pasa nada. Y me hice un tecito. Y te voy a poner una serie. Voy a relajar. Porque, no. Sí, ahorita está muy cañón. Y la verdad es que luego siento bien gacho porque sí desespera muchísimo. Y obviamente sí lo regaño. Y hay veces que sí lo regaño muy fuerte. Y ya después me entró el... El remordimiento de conciencia. Pero se tiene que regañar porque si no, yo no sé qué sería de esto. Acabo de salir del gimnasio y hoy por primera vez sí me sentí mareada al final. Y eso que desayuné lo mismo de siempre. Hoy me desayuné una barrita. Es que, ¿saben qué? Ya las desveladas ya, o sea, ya soy una abuela, ya soy una ruca. Ya, o sea, antes de ir a una fiesta o algo así lo voy a pensar muchísimo. Y antes de tomar también lo voy a pensar mucho. Aunque el sábado, en la fiesta buchona, no tomé mucho ni... O sea, fue la desvelada. Y... No. Y... ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Hoy no vino Cori. Porque tuvo trabajo. Entonces muero de hambre. Voy a ir a desayunar. Oigan, les cuento que ayer ya hice cita para ir con un nuevo ginecólogo. De hecho es un ginecólogo que me ha mandado muchos pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y... Este... La verdad es que los últimos dos, tres periodos que he tenido no han sido nada... Normales. Esta última vez me bajó por casi dos semanas. Las primeros casi diez días, súper poquito. Pero, pues, manchaba. Y ya después, así un buen y ya. Pero, pues, fue muchísimo. Y... Y sí me pega cañón el síndrome premenstrual. Entonces... También siento que no he perdido grasa tan fácil. Este... Más que nada abdominal. Y... Por más depilación que me hago, pues, me sigue saliendo un buen de... Bello. En la cara. Y me está saliendo muchísimo... Acné. Ya ven que les había comentado que igual era por el cubrebocas. Y... O por la proteína. Ay, es un buen sol. Este... Yo creo que lo más probable es que me haya regresado el síndrome... Digo, el síndrome poliquístico. Entonces, pues, ya hice cita con ese nuevo doctor. Que por... Es papá de un paciente mío. Y por lo que veo y he escuchado referencias de él, es bastante bueno. Entonces, este... Pues, hasta el 29 es mi cita. Y estoy pensando seriamente en empezar a tomar KLA. Yo el que vendo es el KLA 500 de Amway. Entonces, es muy bueno. Y ese te ayuda a perder grasa, más que nada, abdominal. Como acelerar esa pérdida de grasa, también a aumentar masa muscular. O sea, no es que te la tomes y pum, ya aumentó la masa, ¿verdad? Necesitas comer bien, hacer ejercicio y eso, pero te ayuda. Y creatina. Sí, ya me voy a empezar a suplementar más con eso. Porque, pues, ya llevo tres, más de tres meses en el gimnasio. Y sí he visto muchos cambios en mis brazos, piernas, pompis. Pero, no en mi abdomen. Y, ¿cómo bien? O sea, llevo un plan, trato de llevarlo hacia el pie de la letra. Y, pues, no veo muchos cambios. Entonces, es cuando necesitamos ver qué pasa hormonalmente y suplementarnos. Hablando de suplementación, esta es mi cajita de suplementos. Yo les recomiendo... Yo sé que se ve horrible tenerla a la vista. Pero, por ejemplo, yo la tengo aquí, en mi minibarra de la cocina. Entonces, como siempre estoy aquí, entonces sí me acuerdo cuando las veo. Les voy a platicar un poquito qué es lo que yo me tomo. Este, de TRP, que es triptófano, con magnesio y vitamina B3 y B6. Este es el E. Te ayuda muchísimo a dormir y a conciliar un buen sueño. Y a estar zen todo el día. Este yo me tomo una por la noche. Esta es mi vitamina C de mi marca. No tiene etiqueta porque, pues, dije, si es para mí, pues, ¿para qué se la pongo? También me tomo mi Omega 3 de Nutrilite, que ya se me va a acabar. Y, o también a veces consumo el de Celec, que también es muy bueno. De hecho, me gusta más el de Celec que el de Nutrilite, porque tiene más contenido de HDA y de EPA. Este, también consumo Zinc. Una tabletita. Y, bueno, estos ya se los había enseñado, que son mis cenócidos. Estos me los tomo una tableta por la noche para poder ir al baño. Si no, no hago. Y, ¿qué más tengo por acá? Este, bueno, este ya no me lo he tomado. Probióticos. La verdad es que estos son pésimos probióticos, pero no los dieron en una compra. Entonces, este, pues, hay que utilizarlos. Entonces, me tomo dos pastillitas de estas también en la mañana. Son muy malos, ¿por qué? Porque tienen muy poquitos, este, probióticos. No tienen una buena cantidad de probióticos. Y, ¿qué más? Bueno, estas ya son, este, de Cori o cosas que, que ahí las tengo para cuando se me acaben estas. Oigan, y mis uñas. Chequen cómo quedaron mis uñas horribles. Del sábado que me puse esas uñas postizas de 13 pesos, que casi, casi que me las pegué con cola loca. Este, entonces, se me maltrataron cañón. Todavía me quedó cola loca en las uñas y así. Entonces, este, no he tenido tiempo de arreglarlas, ni de limarlas, ni nada. Entonces, por eso están horribles. ¿Qué haces, Ana Pau? Pintando. ¿Qué estás pintando? ¿Qué pintas? A ver, platicame. Una hoja roja. Como sangre. Esta muñequita amaneció enferma y, pues, con esa tos no la iban a aceptar en la escuela. Entonces, pues, vamos a ir con el pediatra. ¿Con quién vas a ir, Ana Pau? Con Cruz. ¿Te gusta ir con él? Sí. ¿Por qué? Porque ese no me da piquete. Oye, ¿pero no los limpiaste bien? ¿Te faltaron las esquinas? Pero ya no le eches líquido, ya nada más con el trapito. Ándale. ¿Te gusta limpiar ventanas? Sí. Este hospital ya es mi segunda casa. Ay, no. En este mes he venido como tres veces. Aquí abajo, con el doctor Cruz. Ven acá, Ana Pau. Estoy agotada. Y es que, ¿saben qué? Hoy ni siquiera fui al gimnasio. Pero es el simple hecho de... Es más cansancio mental. El hecho de que te cambien tu rutina. O sea, yo hoy en la mañana yo ya me había puesto mis pants. Ya le había hecho el lunch a Ana Pau. Y empezó con una tos de perro. Y dije, no, bye. O sea, me van a decidir en la escuela que qué onda. Yo por qué la ando llevando así. Y obviamente no es COVID. Este... Pero... Pues dije, no. Hay que llevarla con el pediatra. Para mañana llevar un justificante. Y que sepan que no es COVID y así. Porque pues ahorita todo esto... Se ponen como muy especiales en esto. El problema es que... Mis hijos tienen rinitis alérgica. Entonces, en temporada... En cambios como muy drásticos de clima... Les da tos. Y les salen mocos. Entonces, imagínense... Estar haciendo yo un justificante cada vez que tengan mocos y tos. Pues está cañón. Y este... Pero... Yo ya le estaba dando tratamiento. Pero pues... Si hoy sí ya le sentí como la tos más fuerte. Y dije, igual el tratamiento que yo le estoy dando, pues no le está sirviendo. Pero bueno. El punto es que... El hecho de que te cambien una rutina... Es... Es como... Te cansa mentalmente. Y... Hoy tenía consultas. Las cancelé. Me quedé aquí a... Sin hacer ejercicio. Llegué a Ana Paula al doctor. Fui a comprarle la comida porque hoy es jueves. Etcétera. Entonces, ahorita les enseño que hicieron esta semana de comer. Por si quieren agarrar algunas ideas. Y... Lo bueno. Lo que me relaja. Es que en la noche viene una de mis mejores amigas con su esposo. Entonces, nos vamos a tomar unos vinitos. Para relajarme. Lo malo es que hoy es jueves. Y mañana, a ver si me amanezco desvelada y cruda. Y me voy a tener que parar a ir al gimnasio. Porque ya no lo perdono. O sea, hoy me sentí mal. Igual hasta por eso yo creo que me siento mal físicamente. O cansada, pues. Porque no fui al gimnasio. No, no te abre. Ya no se abre. Ya lo rompieron. Bueno. Y este... Y pues cuando yo voy al gimnasio y salgo del gimnasio. No agarres eso. Pues algo con mucha energía. Con todas las endorfinas. Y hoy pues no saqué mis endorfinas. Entonces igual y por eso me siento así. Y pues sí siento... Me siento mal de no hacer ese ejercicio. Pero a la vez me da gusto que ya sentirme así. Porque ya lo volví... Un hábito. Así como me lavo los dientes y me lavo la cara. También les irá a hacer el ejercicio. Pero bueno. Entonces me les enseño qué hicieron de comer. Miren. Miren. Me hicieron estos chiles rellenos de queso. Y hicieron este como esta salsita para ponerles encima. También hicieron espagueti con mantequilla. Más que nada para los niños. Estas calabacitas a la mexicana. Me hicieron sopita de espinacas. Me hicieron arroz. Y me empanizaron estas milanesas. Y yo lo que hago es que ya nada más las pongo en la freidora de aire. Para ya que no se absorba tanto aceite. Y este... También me picaron... Ay, el ratón. El mouse. Me picaron jícama, pepino, las fresas, papaya. Como ya para tener todo listo. Entonces la verdad es que esto me hace un parote. Quita los globos. A ver. Ay, que llamo. Ay, ni modo. Ven. Ana Pau. Ana Pau. ¿Tienes una tortuga? A ver, enséñamela. ¡Guau! ¡Guau! ¡Falentado! ¡Bueno Pau! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mar, limpo! ¡Ah! ¡Qué subo! ¡Qué subo! ¿Dónde están? Los empazuchis Vámonos a Napau Sí ¡Holi! ¡Holi! Oigan Ayer fuimos a Una fiesta De un Como sobrino Bueno, del hijo del primo de ¡Holi! Y estuvo súper a gusto Y Ahorita fuimos a comprar unas suculentas Para hacer una tarea de Napau Del terreario Y ahorita Voy a ir a comprar unas plastilinas Para la clase de Pintura o de artes plásticas De Napau Que Hoy la va a tener Hoy es domingo Y pues aquí andamos En Shinga Loka Que se haga duro Se va a ver así Entonces Este es tu original O es la figura Que vamos a hacer Esto es un molde Ajá Exactamente Lo apretamos ¿Eh? Muy bien Ahora despréndelo Eso es tu molde Y de ahí Vamos a sacar la piedra O tu figura final Tu esculturita ¿Está bien? Este padre Ajá Muy bien Muy bien Entonces esto Vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es echar un poquito De gravaje Ahora vamos a poner Tierra para Jardín Hay que quitar las piedras Ahora vamos a poner Las plantitas Que hemos escogido En los lugares Que se vean más Pero más Que se vean más Pensé que íbamos a ver Las raíces Ahora vamos a decorar Con arena Y piedras Blancas De jardín Ahora vamos a decorar Con piedras De jardín Cuidado Para que nos quede Más bonito Hola Y ahora vamos a tener Que recoger El tiradero Y así es como Queda nuestro tiradero En mi clase de espira Aprendí que hay Un mundo bajo Del suelo Y que hay Diferentes capas De tierra Como nuestro Terrario Y si una vez Hacen un terrario Háganlo Muy bonito Bye bye Nos vemos Chau 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 Chau